tuvimos un proceso para interactuar con la inteligencia artificial hacerles preguntas, conversar con esto y ese proceso creo yo que es fabuloso ese proceso que es que están dando, que funciona que ustedes se dieron cuenta que no era marciano que a veces no costaba plata que existen distintas aplicaciones que la mitad puede ser en Canva y la mitad puede ser en GPT saben lo que puede hacer Gemini saben lo que hace Imagen Creador yo hoy día descubrí, porque es una cosa de trabajo encontré un photo room para sacar fotos y quitarle el fondo que se los quería contar ahora o sea, entendemos que la inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida en estos procesos, vivimos hace mucho tiempo la inteligencia artificial, pero la cosa es cómo hacer la pregunta, y ahí vuelvo a mi formación primaria, es la pregunta más importante de la respuesta entendimos que hay que darle instrucciones supimos que había que conversar supimos que como conversar y no confundir a este equipo sabemos que es una máquina que necesita una descripción como si tuviese o sea, funciona como si tuviese 11 años ¿recuerdan? o sea, hay que decirle dibújame un estilo de una imagen para la comuna de Santiago de Chile hay que ser directos haz esto hay que decirle quiero estas características porque la comuna de Santiago de Chile es distinta al Santiago ¿cómo nos referimos? ¿cómo también entendimos que alucinan esta herramienta? que también se confunden a veces cuando preguntan también les pasó en las dos sesiones que en algunos casos respondía a las letras bien y en otras mal ahí no soy responsable de eso soy el modelo de lenguaje que va cambiando responsable y me pasa cada vez que me conecto todos los días que trabajo en esto sale algo nuevo entonces tenemos que googlear tenemos que buscar cómo se hace existe una aplicación para hacer esto ¿sí? cada día está más integrada en todo en Canva en GPT o sea, Gemini etcétera entonces en ese proceso estamos conversamos también que lo que es una estrategia digital y me pidió él sobre el mente que contara en nuestra primera sesión ¿cómo hacer? sabemos que tenemos contenido nosotros tenemos un producto vendemos distintas cosas ese producto tiene que impactar a audiencias y de agencia artificial vimos que nos servía también para poder diferenciar a audiencia ¿quiénes son? ¿cuál? podemos preguntarle inteligencia artificial también es google ¿cuántas tiendas de instagram vendedoras de pan existen en la comuna? tanto ¿cuántos emprendedores de asociados a bordeadores o a banderines me acuerdo del ejemplo ¿cuántas cuentas? pero se equivoca no sirve buscamos hashtag cuéntame los hashtags más utilizados en el día o sea podemos ver a identificarle a audiencia ¿cuál es el acto de consumo de determinada persona? ¿cómo funciona así? entonces sabemos que hay audiencia supimos también que existe engagement como el éxito ustedes saben cuando una publicación pica más que otra no sé si les ha pasado saben que a veces no saben por qué pero sucede que una funciona mejor que otra ese es el engagement relacionamiento que la gente toque la pieza que la haga clic que la comparta que comente entonces en ese proceso conversamos luego medir medir siempre todas estas herramientas dan millones de herramientas de medición cuántos likes cuántos reels cuántos compartidos cuánta gente lo vio a cuántos usuarios llegó fuera todo eso si ustedes ponen la plataforma de business ¿cómo se llama? de business para Instagram funciona perfecto entonces y podemos rectificar o sea si algo no funciona lo cambiamos no es como imprimir 100.000 banderines que no funcionen entonces estamos desarrollando contenido que impactamos en audiencias determinadas que hemos definido territorialmente por intereses por distintas cosas estos contenidos estos contenidos han de ser cuantificables saber cuánta gente interactuó cuántas si puede ser un poquito más largo podríamos hablar de la conversión llegó a mil personas como el funnel de conversión llegó llegué a mil personas y vendí 10 generalmente en redes de vende los productos pero es como si llegó es el 2,5 entre el 2,5 el 5 un buen rendimiento o sea si llegó a 100 personas el 10% son 10 5 voy a tratar de conseguir 5 leads que no sabemos si necesariamente se llega a venta ¿sí? ¿me entienden con eso? o sea esa es la capacidad de medir y vamos rectificando si pusimos una campaña o 10 campañas digitales con inversión con ads ¿cuál es la que quedó mejor? y vamos rectificando entonces tenemos ese espacio para estrategia digital y bueno conversamos esto no lo voy a no lo voy a leer porque vamos a ir a lo práctico pero ¿cuál situación está? define tu objetivo conoce a tu público objetivo analiza la competencia ¿cuál es la cuenta que lo hace bien? ¿cuál es el estilo que lo hace súper bien? ¿cuál es tu cuesta de valor? ¿qué te hace distinto a la cuenta a la cuenta del de al lado? ¿por qué van a comprar el pan de pasamada de tuya del del otro? ¿cómo va a ser mi logo? que también lo conversamos y parece ayer escuchaba o sea le he escuchado recién y el otro día hablaban de que están haciendo logo ¿cuál va a ser mi logo? ¿quién es mi diferencial? ¿qué segmento de mi comuna? ¿qué segmento de Santiago? ¿voy a venderlo en todo Santiago o voy a distribuir solamente en mi comuna? o en todo Chile o fuera de Chile ¿tengo algún producto por el originario? ¿es mi mercado todo el planeta? puede que sí ¿cuánto me cuesta? y eso ya ahí yo no lo vendo pero ¿cuánto me cuesta enviarlo? o sea hay varias consideraciones ¿tus canales digitales? ¿dónde están? estamos vendiendo cosas para gente de mayor edad están en Facebook más chicos están en TikTok mediana edad están todos en Instagram ¿voy a vender mi pan de pasamadre en Twitter? ¿o ex ahora? a lo mejor no ¿o voy a vender mi producto? no sé ¿voy a contar mi experiencia? no esa definición tiene que ver con esta definición de audiencia obviamente crear un plan de contenido se fijaron en la clase en la sesión anterior o hablamos de grilla de contenido entonces y establecer un presupuesto un presupuesto de cuánto voy a invertir cuánto voy a poner de plata voy a cuánta plata voy a poner en mi estrategia luego hablamos empezamos de las investigaciones ¿se acuerdan? esto ya lo pueden hacer tengo un emprendimiento de venta de palta y consigo clientes a través de Instagram ¿qué datos me puedes entregar sobre el mercado en la ciudad de Santiago de Chile? eso lo hicimos lo hicimos y yo lo respaldé pero ahora estoy en el computador así que lo podemos hacer ahora estaba viviendo una conversación que les quería mostrar pero tengo sobre el mercado en la ciudad ¿es Gémini o es GPT? esta es una pregunta ya tenemos una investigación por un racional ya estamos pidiendo explicaciones a cómo funciona a cómo funciona esto ya tenemos eso ¿se fijan? aquí pero está desactualizado dice que están entre 1500 ah por unidad sí sí por unidad yo pensé que por kilos están entre 1500 por unidad pero también podemos contrastar con Gémini es una investigación yo a veces estoy en la cama me levanto en el resto de trabajo me levanto y le voy preguntando a esta plataforma comparto se me ocurre una idea voy preguntando miren ya hizo un dato esta pregunta veamos cuál respuesta nos queda mejor miren Paltas Has Chile yo no sabía que existía esta página y hay un descubrimiento acá veamos si es verdad veamos si no alucinó miren toneladas de exportación precio de exportaciones bueno esto es exportaciones para exportación pero acá existe una página que se llama paltahas.cl que es los mercaderos de palta entonces tenemos una tenemos una opción tenemos una opción una herramienta para investigar ese es un dato podemos hacer nuestro levantamiento de investigación de mercado con esta herramienta podemos empezar a tirar líneas sobre logos como te imaginas un logo imaginas no como te imaginas no no presentame un logo para este emprendimiento emprendimiento o crea mejor crea haz un logo para este emprendimiento le di muy poquita instrucción tengo que ser más profundo pero algo me voy a decir ¿se fijan que esto me sirve para investigar? eso estoy investigando cómo va a ser mi logo estoy tirando líneas estoy armando mi estrategia miren está bonito con dos frases ¿sí? mal la palta fresca Santiago de Chile Santiago de Chile fresco fresco quality ¿se fijan que se acuerdan que la clase pasada le dije que fresco no se dice hay que editarlo en Canva en otra aplicación en distintas aplicaciones? ese es el proyecto a lo mejor este no es mi logo pero a lo mejor sí estamos en una investigación de este mercado no sirve para generar nuestra estrategia digital estamos desarrollando una estrategia y usted sabe más que el canal de distribución que yo entonces conversamos de este desarrollo de desarrollo de estrategia digital ¿cuál es mi estrategia? ¿cuál es mi dato? ¿cómo estoy investigando? ¿toy planteando? después voy a crear en el contexto de mujeres emprendedoras que utilizan redes sociales para vender sus productos ¿cómo usar voy a cambiar este porque ha cambiado un poco voy a voy a montar a Gemini o voy a montar a a GPD voy a cambiar en el contexto de mujeres emprendedoras que utilizan redes sociales para para utilizar sus productos ¿cómo usar IA para administrar los mensajes recibidos de las redes sociales y generar respuestas que mejor es la propuesta suena medio enredado en el contexto de mujeres emprendedoras que que utilizan redes sociales para vender sus productos ¿cómo usar la inteligencia artificial para para desarrollar una este ¿así? para hacer una estrategia una estrategia estrategia digital para vender para posicionarme en redes sociales y vender vamos a pedir a vender los productos ¿cierto? voy ahí estoy trabajando en mi estrategia ¿sí? si tienen alguna duda me interrumpen nomás yo me pongo acá en el chat buscando acá el chat por si acaso no lo vea un segundito ¿dónde está? ¿la venterita? no acá está perdón acá cambié ya perfecto hola a todos se fijan que esto me permite ¿qué puedo usar? ¿cómo puedo trabajar? estamos en el proceso de investigación de nuestra marca lo que es un valor gigante entonces tenemos este tenemos esta esta herramienta que estamos trabajando ahora para para poder determinar luego que avanzamos en nuestra estrategia aquí ya estamos conversando estrategia hablamos de inversión digital y yo creo que eso es más profundo ya lo vimos pero ustedes en su teléfono tienen que ponerle plata a un público determinado ¿cómo van a vender sus palta o cómo van a vender sus productos? son más jóvenes son más viejos bueno más jóvenes esto es relativo pero tienen 20 años que compran sus productos tienen 50 como les decía son toda la región no son de todo Chile eso tienen que preguntarse y impactar vimos también a ver si lo puedo hacer acá para que lo puedan vimos que esta herramienta yo les recomendaba entrar a business business de facebook que voy acá y creo una publicación o sea no perdón creo el anuncio puedo crear un anuncio acá con distintos objetivos y a distintas audiencias y le pongo plata con la tarjeta de crédito la tarjeta de débito con paypal distintas cosas entonces conversamos también de eso podemos planificar acá yo les comentaba también que podemos planificar nuestras publicaciones de nuestra plataforma cuando se publican a partir de objetivos también te recomienda cuando podemos programar acá programar una historia un reel anuncio en qué red social entonces esta página la voy a mandar ahora por favor investiguenla no sé si el momento pero cómo juntar desde el computador más profundamente poder investigar y poder generar campañas dentro de perdón campañas de campañas nuestras campañas digitales al final los que más ganan plata son las plataformas entonces quedan ahí vimos también y hemos conversado acá sobre cómo crear entonces ese es un punto para conectar la audiencia tienen que ser una inversión pero algo está pasando mal si su producto vale mil y han vendido tres mil y han gastado diez mil ajustan saben cuánto te cuesta el click ustedes ya lo saben a veces es súper inteligente la plataforma perdiendo los seguidores ¿qué quieren hacer? lograr alcance interacción visita un sitio web tienen que definir su objetivo en ese proceso estábamos trabajando bueno acá yo tengo hicimos algunos prom tengo un emprendimiento de venta de ropa en portada y consigo clientes de Instagram ¿qué datos me puedes entregar sobre el mercado de la ciudad de Santiago? tengo un emprendimiento de venta de artículos para más costa y consigo clientes de Instagram ¿qué datos me puedes entregar sobre el mercado de la ciudad de Santiago? ¿quiénes son mis competencias? esto estoy como hablábamos de la primera ¿cómo me interactúo? ¿cómo me relaciono? yo les mandé también esta página que me gusta mucho pero es una página 26 vamos a volver a los 26 consejos de Trump de Trump se los estoy mandando acá al chat acá ¿cómo tiene que ser el Trump? ¿cómo interactúo con esta máquina? se fijan que ya teníamos el concepto de la instrucción el Trump le preguntamos y sacamos una conversación con un dato para diseñar nuestra estrategia antes todavía no estamos diseñando la imagen estamos diseñando acá esta página que se le mandé resumen traduce al español un artículo muy bueno que habla de cosas ve directo al grano lo decía siempre tiro el chiste no sean educados no digan hola chao gracias por favor bueno si quieren pero lo confunden haz esto es una calculada 2 más 2 igual 4 ¿sí? eso 2 más 2 5 más 5 es tanto ve directo al grano define a quién va dirigido obvio no es lo mismo que la respuesta a personas mayores para expertos o alguien que tenga definida audiencia el PROM ayuda a ahorrar el tipo le estoy hablando a mis vecinos le estoy hablando a toda la población o le estoy hablando a alumnos del colegio de primero medio de primero básico le estoy hablando ¿a quién le estoy hablando? ¿a quién es mi interlocutor? desglosa la tarea se lo voy a compartir después cuando le comparta la pantalla pero lo voy a hacer al estilo cuando tengo que comenzar la tarea estilo acogedor de tienda es una conversación esto les quería mostrar estoy creando estilos de diseño para mi tienda de venta de pan de masa madre este pan puede ser despachado a domicilio me gustaría que el estilo fuese acogedor y familiar miren me dice aquí un montón de datos después le dije panquete digital después le dije ¿me das un ejemplo de imagen? después le dije ¿y un estilo realista? que se borró no sé por qué pero acá está acá está el estilo realista pero si fija estoy desglosando la conversación con la máquina estoy trabajando en distintos niveles con esto bueno evita inducciones negativas no hagas esto no seas declarativo crea un pan no digas ¿cómo decirlo? haz un pan que no sea de masa madre que sea una marraqueta genere una marraqueta ¿vas a ver la máquina que es una marraqueta? a lo mejor venden que escribirle que genere un pan de cuatro bollos ahí la discusión es ¿cuánto es una marraqueta o dos marraquetas? es una discusión antigua ¿qué es lo que es una marraqueta? ¿cuántas orejitas son en una marraqueta? dibuja un pan a lo mejor no reconoce que es una marraqueta pero nos preguntamos a lo mejor no lo sabe o a lo mejor otra inteligencia artificial que se la voy a mandar con una dibuja el estilo crea la imagen imagen con una marraqueta de protagonista capaz me diga capaz no sepa veamos a lo mejor no sabe qué es una marraqueta a lo mejor sabe que es panfraseo panbatío como dicen en el hablado chilero o a lo mejor no entiende no saben ¿se fijan? no es una marraqueta entonces ¿cómo describe una marraqueta? es un bollo de cuatro orejitas ahí viene ahí viene la magia de esto no me hizo una marraqueta pero lo intentamos estamos investigando no perdimos nada con esto no estamos gastando sí le estamos gastando un poco de agua porque cada interacción tiene un costo energético pero ha llovido bastante así que podemos hacer entonces tenemos esta interacción ya no nos dibujó la marraqueta no es frustrante que no nos dibujó la marraqueta sino que no lo tiene en su registro o había que ponerle otro nombre un panbatío puede ser veamos si crea la imagen con un panbatío me huele que es menos de un panbatío un panbatío chileno puede que nos salga o pan francés también sí pero ¿me entienden el sentido? a lo mejor yo fui el que le di mala interacción o capaz no va a entender nunca lo que porque un panbatío chileno puede salir a ver no sigue con eso casa porque es pasaporte ah porque es pan de masa madre ahí me equivoqué yo estamos en el contexto del pan de masa madre ¿sí? le estamos dando contexto a esta conversación eso bueno para seguir rápido en lo práctico después bueno tengo un emprendimiento de ventas para mascotas tengo un emprendimiento de ventas artículos para mascotas y consigo clientes de Instagram ¿qué datos me pueden entregar sobre el mercado de Ciudad de Santiago, Chile? específicamente en la comuna de Clicudurá dar la respuesta es buena mala siempre tiene que ser contratada por las experiencias de ustedes perfecto acá me acuerdo que las paltas ¿me hiciste en cuenta de Instagram que como se dice en paltas también me dice el hashtag aguacate lo vimos en la primera sesión aquí no le decimos aguacate si subimos un post a Instagram que hable de aguacate la vamos a estar embarrando ¿sí? como que no no existe el aguacate en serio ¿quién se cree? ¿son mexicanos acaso? perdón acá bueno palta delivery podemos hacer investigaciones pero si encontramos en este post que hablaba de palta delivery entonces empezamos a buscar palta delivery ¿cierto? palta delivery palta delivery quinta región más de 500 publicaciones entonces aquí está mi competencia puedo saber puedo saber que ¿quiénes son mis competencias? ¿Pablo? ¿Pablo? ¿sí? sí fíjate lo que dice Tami González en el chat dice que yo escribí en design el logo para confección de ropa de Mac mascota gato perro y me salió esto y luego trabajé con Pixar y Canvas y le puse mi nombre y mira los logos que ella compartió Dios excelente Tami sí ahí estoy viendo excelente Tami bueno ahí está el ejemplo lo genial de poder trabajar con distintas imágenes o sea el logo estaba genial PT6 y lo cambiaste excelente y te gusta Tami ¿te gusta Tami? ¿te gusta el logo? ¿lo vas a usar? sí es que lo que pasa es que yo había hecho uno anterior yo tengo tres páginas diferentes de emprendimiento y esta la de mascota en este caso son de se puede decir de ropa reciclada o sea todas las telas que yo me van quedando armo ropita de mascota con las telas de la ropa que hago para las personas entonces yo tenía antes era Infinity que era como era el amor infinito con las mascotas pero después dije está como muy apagado y todas las semanas desde que empezamos con el asunto de dressing cuando hicimos el taller me quedé pegada y dije ya a ver me voy a poner a buscar a buscar y empecé a ver y me salieron y dije ah no dije tiene que ser algo más llamativo me encantó así que llegué y así lo normé y así lo cambié la página genial sí pues sí es que ahí está porque fijaste que integraste distintas herramientas te ayudó te ayudó la pega no es que no estaba mala la que se apetanzai porque tampoco dice pet y sabe la verdad no existe no está mala sino que necesita necesita trabajo Pablo y hay otra mira Gabriela bacán Gabriela Ferreira te pone un desafío para que lo lo podamos trabajar contigo y dice cómo se puede promocionar la harina tostada recién hecha y el café de trigo se podría buscar una imagen sobre eso sí ahí es una buena pregunta no sabemos yo no sé cómo lo dicen en estos lados recuerden que Chile es un país chiquitito y el lenguaje se lo comen el volumen del lenguaje vamos a ver si harina tostada existe en la base de datos ¿sí? y café de trigo y café de trigo vamos que es la harina tostada y el café de trigo en Chile vamos a ponerle chile ¿sabe? ¿está bien la definición o no? perfecto ya ¿sabe lo que es? vamos a ver cómo le pedimos una imagen sobre esto una imagen que muestre harina tostada que muestra a ver que que dé cuenta que dé cuenta que dé cuenta o que promocione digamos que promocione esto tengo tengo una empresa por Instagram que vende no le voy a poner estos productos pero voy a harina tostada hay que hablarle muy claro harina tostada café de trigo dame genera una imagen genera una imagen imagen para dicha tienda en el contexto me imagino que es sureño ¿no? puede ser sureño en el contexto de del sur dicha la tienda la tienda esta tienda se encuentra en el sur de Chile que tiene un clima pluvioso vamos a ver qué hace la tienda no sé si va a servir un tarro ahí hay que ver si es un tarro si está tirado en la mesa vamos a ver qué nos dice ¿está bien o no? ¿les gusta? ¿Gabriela? harina tostada café de trigo pero podemos darle más detalles genera una imagen realista no le puse más datos Gabriela dice que sí muchas gracias ¿te gustó? ¿sí? ah, qué excelente perfecto ya pero aquí es el nivel de detalle ¿cómo son las características de la tienda de línea tostada y café de trigo? solamente la saben ustedes mira, mira Pablo mira las imágenes que tiró Tami González que yo creo que respondiendo al desafío que planteó Gabriela mira las imágenes que acaba de tirar excelente Tami ¿y eso lo hiciste en design? ¿en Microsoft design? sí sí coloqué justamente como tenían puesta ahí harina y café de trigo y lo puse en buscar imágenes y me salió eso como los más cercanos que el otro eran como parecidos en realidad pero eran como los tres diferentes sí eso mira hiciste algo muy bueno también porque si buscas en Google o buscas en Bing buscas una imagen del que te gusta puedes pedirle que te genere una imagen similar ¿sí? o sea puedes decirle tengo esta y que sea parecida vamos a buscar aquí pregunta eh Abigail para un minimarket avialmacén mira que bueno esto es ejemplo después te voy a pedir la gracia porque este ejemplo aquí no podemos meter con nombre de marca puede que no quiera puede ser ¿sí? y después a lo mejor le tengamos un almacén de tales características porque una un almacén avi es un almacén avi almacén es una marca de almacenes ¿cierto? ¿sí? sí es un almacén y el nombre le puse avi ah perfecto perfecto es el tuyo ¿no? avi market sí es el mío ah mira ya entonces tú entonces vamos a microsoft designer microsoft designer o vamos acá yo le puse minimarket avi ese es el nombre imagen ¿cierto? miren esto ya se puede loco esto ya tiene mucho más cosas remover fondos editar imágenes generar y subir su gestión subir y podemos subir una imagen podemos interactuar con una imagen acá miren que bonito eso voy a volver voy a volver acá para mantener un orden y después lo podemos llevar a la otra tengo un minimarket ¿qué característica más puede decirnos Abigail? que tiene de todo tiene lácteo tiene abarrote tiene bebida tiene helado es surtido perfecto digamos que más podemos decirte el contexto de acá que lo estoy buscando acá para aviso de mercado ya es el tema de los vecinos grandes, chicos ¿qué más le podemos decir? es uno chiquitito que está en el barrio de de en el barrio de mi comuna que es de estación central ya tengo minimarket un minimarket o sea le puse minimarket porque algún día voy a ser grande pero es chiquitito tengo minimarket distintos productos y se encuentra en en un barrio en una villa vista hermosa que está en estación central en la en la de la comuna de estación central de estación central la comuna chilena de estación central sí de estación central se destaca por la cercanía le voy a poner se destaca pero no dudo que sea así por la relación con su con sus vecinos sí tengo por casi puro vecino abuelitos o sea tengo muchos vecinos de tercera edad de tercera edad ¿viste? ahí vamos este es como la conversa ahí estamos generando sí tercera edad y tengo carga VIP entonces todo soy la única que tiene carga VIP aquí ya perfecto tengo carga ah y puede dentro es que carga VIP ¿cómo le ponemos? que ahora se llama reto ¿no? ¿cómo le ponemos? VIP VIP así así tengo mi idea que se encuentra en un barrio de la comuna chilena de estación central por la por la por la cercana por sus vecinos que en su mayoría tarjeta de transporte ya perfecto ahí está ay qué bonito un elemento Pablo no quiero desafiarte pero Tami te está haciendo la competencia está en el chat ya tiró el Tami está sí ya va voy a ver sí también la Tami diferen diferenciador aquí le ponen como si te se mal del mini market del mini market es que cuenta con una estación de carga de la tarjeta de transporte que en Chile la tarjeta de transporte público se fijan la cantidad de datos que le estoy dando se llama tarjeta vi veamos qué dice capaz le puse tanta instrucción que se enoje ah pero le dije que era una imagen que soy leso sí faltó faltó eso por la instrucción me equivoqué crea una imagen para porque hay mucha agua de mi market del mini market que se llama Javi ya pero pero aquí también lo que te entregojo una estrategia no le pidimos estrategia pero intuyó programas de fidelización servicios adicionales ahí está yo generando generando sobre esta instrucción lo importante es cuán detallado tenemos esta instrucción explícale como si tuvieses 11 años explícale el cuarto medio explícale como si fuese tercera edad distintas cosas propina dale ejemplo tal como lo hace el mini market tanto que a lo mejor tú sabes que está en internet por ejemplo tenemos sin fin hablar de la orden debes ya le decía hazlo debes hacer tal cosa esto que responde como humano responde más cercano o estilo formal todos estos consejos para lo que sirven es generar más y mejores prompts ¿cierto? más y mejores instrucciones por ejemplo ahora que eran imágenes algo que es muy relevante lo voy a pasar ahora para llevar el orden lo voy a llevar es que todas estas imágenes que bonito lo hace el que hizo también está muy bonito aquí volvemos siguiendo poner una tienda artesanías no voy a confundir un paso voy a seguir con la tienda de artesanía ahora pero un paso que viene después es la estructura tiene un formato si fijaron que me faltó agregarle la instrucción no le dije que se me generara una estrategia digital que me generara una imagen o me generara un jingle o sea con esta acaban de mandar hasta a esta página pero esto genera canciones ahí también le puede crear canciones para para el logo para la tienda que es una canción de fondo para generarle caracterización a mi tienda lo puede hacer también acá está perdón subo acá para una tienda aquí le puedo generar con esta página le puedo generar una canción un jingle a mi una canción no sé para mi producto de barrio perdona te lo digo ahora sí quería hacer una consulta lo que pasa es que yo la clase anterior me la perdí y le pedí a dónde estoy no sé ni dónde estoy a decir en esa plataforma que creara un logo en donde apareciera un chimuelo y una chimuela pero con motivo de cotillo que es para la otra parte también de mi emprendimiento y me tira este que me encanta me gusta mucho pero no sé cómo eliminar eso ahí bueno a ver yo te lo voy a mostrar ahora en Canva pero aquí lo hizo súper bien lo hizo Tammy bueno Tammy Tammy cómo lo eliminaste cuéntale a cuéntale a Gladys buenas tardes disculpe entré atrasada que estaba en el trabajo recién me pude conectar ningún problema Arlen Tammy ¿estás por ahí? no no está por ahí bueno lo que tienes que hacer es llevarlo a tu aplicación como Canva y editarla editarla editarlo editarle el nombre te hizo un chimuelo todo bien te hizo el chimuelo parece chimuelo o no sí sabe que hay chimuelo te parece chimuelo ya me gustó ay está chimuelo mira ese chimuelo a ver esa imagen tienes que agarrar la imagen y llevarla algo como Canva editarlo editar el texto en Canva mira te voy a mostrar acá voy a subir una imagen ya lo voy a descargar para poder llevarme Canva porque Canva si lo tengo acá Canva sube la imagen y cámbiase la mano ahí lo subí Canva cambia la mano y cuéntame cómo te va así como pasarle escribirle sobre no se pierdan a veces cuando uno dice pucha me escribió mal el nombre esto es un súper buen ejercicio y salió de esto si hizo las fotos designer hay una cosa que sean agnósticos frente a esto no son no trabajan no son parte de ninguna de estas empresas entonces como usen una para otra saquen lo mejor de cada una la que se sienta más cómoda aquí puede acceder designer esa es y se puede bajar también el celular y Canva también se puede bajar el celular la aplicación que se sienta más cómoda puede arreglar esa parte pero ya tiene un producto y te recomendaría si ya te genera unas características del prompt que guardar esa imagen o sea es copy paste ese prompt te digo Gladys para que después te genere el chinguelo sea parecido genera una imagen un chinguelo en contexto ¿de cuál era? ¿de cumpleaños? sí temática cotillón y después temática día de la madre como que se puede hacer para que se hagan esta coherencia para que sea parecido entonces lo copias lo copias en las notas del teléfono y después copy paste y lo vuelves a utilizar no te garantizo que salga igual pero trata de usar las mismas condiciones el mismo programa las mismas condiciones para que sea lo más parecido posible la introducción de la forma más parecida ya ¿ya? ok entonces bueno voy a voy a entrar acá aquí ya hemos visto a mí lo que es interesante esta parte que estamos viendo como que tiene una estructura este prompt se fijan yo le di la introducción tiene un formato un artículo ¿qué vamos a hacer? escribe un tema que es GPT que es un prompt ¿a quién está dirigido? público interesado en la inteligencia artificial es distinto que alguien de 20 años de 60 son distintos acá por ejemplo ¿cómo implementa el marketing digital? esto ¿cómo va a ser el formato? es un estudio de 100 hojas o de 400 caracteres ¿sí? tenemos que llegar a eso todo esto se basa todo lo que están haciendo ustedes y ahí voy a responder voy a apuntar es tenemos conocimiento tenemos prompt tenemos redes sociales y tenemos entregables que pueden ser infinitos se pueden mejorar el audio los videos se pueden editar pueden sacar el fondo y ahí está con una persona que está usando esta plataforma que edita desde ahí que edita entonces por ejemplo subía la foto a unos restaurantes lo agarraba y le sacaba automáticamente el fondo entonces le sacas la foto a tu producto y después le quitas el fondo yo no lo he usado esta vez pero vamos a ver cómo funciona miren por ejemplo desenfocar el fondo control de imagen arrega texto cambia el tamaño de imagen añadir un fondón blanco eliminador de fondos con IA vamos a empezar con una foto a ver luego voy a sacar la foto esta imagen ¿qué le puedo poner? botella de plato de radio de lentejas vamos a ver acá y si ustedes quieren después editar que les quede más bonito le vamos a hacer a este a ver que tenga harto fondo imágenes este lo vamos a querer lo vamos a querer lo voy a guardar lo voy a subir ahí está quitando el fondo de la imagen queda ¿se fijan? y le puedo poner por el fondo azul ya antes y después entonces le sacan miren lo que decían la cosa muy chora es que el día veía que eran fotos de los platos de un restaurante o de sus pantos le sacan el fondo y le pueden poner en otro contexto ¿sí? eso como acá y esto tiene distintas cosas pero mis amigos lo usaban para algo súper profesional integran con la aplicación les voy a mandar este ¿por qué foto room? ¿o no el otro? porque nos gusta ¿sí? ¿me entienden? o sea porque yo lo encontré no estoy enamorado de foto room pero ahora ahora que me lo me lo recomendó en el tercero le puse un ojo llegué a la casa al tiro a hacerlo foto room yo utilizo ese foto room para poder colocar mis fotos que saco de de las cosas que hago en resina y cambio el fondo para que pueda claro así como lo que están mirando poniendo ahí para poner como los pongámosle los aritos los pongo arriba como de alguna de algún objeto cosas que se luzcan y después todo eso lo uno y en canvas y en canvas hago un video y eso lo produzco para que se poniéndole obviamente las letras mi logo y todo el tema para que se vaya implementando y después lo tiro al chat perfecto Pablo pregunto si es gratis Mónica Rodríguez pregunto si es gratis tiene límites tiene límites para no salirme de esta página ahí está anual cuarenta son seis mil novenenta mensual cuánto vale seis mil novenenta seis mil novenenta mensual después un límite pero pero hay unos que son gratis se pueden también ocupar los formatos que son gratis y no es necesario ocupar solamente los si es que no eres constante en hacer eso porque si eres constante todos los días lo utilizas te conviene pero si no eres constante y no todos los días lo utilizas no es muy práctico para uno no hay que pagarlo porque si no tiene ningún sentido o utilice mira a mí se me pasa esta aplicación y te dice usa la prueba gratis en los siete días si lo vas a usar una vez sacaste todas las fotos usa la prueba gratis acuérdate del día seis desconectalo no pagarlo porque te dice la prueba gratis como que te dice ese es el ganchito pero si vemos acá tenemos fondos puestas de sol modos puestas efectos foco distinto montera me va a pedir pagar pero para que vean mi planta de lentejas está sobre unas plantas está en un contexto de otoño esta es la magia que vamos a hacer para mejorar la presentación y después con otra aplicación o con la misma le ponemos letras ponemos sombras o sea tenemos distintas por eso digo no es fotorrum el único pero podemos hacerlo déjenme yo me quedé con una pregunta que no quiero parecer malo para una tienda de artesanía hecha a mano Vanessa preguntó no está Vanessa no no está conectada no porque no está perdón acá no está voy a seguir estuve haciendo etiqueta en Canva la letra chiquitita me cuesta ver no se abre o te puedo utilizar pucha pueden ser otras aplicaciones Pamela como esta misma bueno acá Tammy respondió puedes hacerlo mi idea gracias a trabajar en grande yo con el tamaño que quiero de la etiqueta yo solté mi diseño Canva la puede permitir agrandar Jessica lo es uno mira déjame ver porque no voy a a ver cómo la hago genera una tensión el tono cumbia que acompañe mis comunicaciones de tienda de comida casera vamos a ver si la genera cuánto se demora aquí le hago canción aquí con esto no puede molestar a la familia yo molesto a mi amigo así como son a ver si me pescó ahí está creando la canción comida mamá puede ser más complejo esto lo dice porque en el tiempo tendría que pensar bien vamos vamos como la ahí te voy a contar todos los sumos amor un par de minutos tengo una página donde se coloca la imagen blanco y uso acá miren a ver eso es pueden hacer canciones con mucho detalle pueden subirle la letra porque acá hablo de tamales y aquí no comemos tamales si comemos tamales si comemos tamales comemos enchilada como todo pero tenemos que eso esto es una maravilla esto es una maravilla yo cuando descubrí y eso esto lo acaban de mandar hoy día y me da dos opciones puedo bajar el video después se va a moler un poquito no hacerlo pero puedo bajar doblo el video que es un video interactivo y lo puedo bajar y subir a mis redes o editarlo sacar el audio la pista audio como ustedes quieran esto es sorprendente como para hacerlo puedo hacer una canción sin letra le puedo decir que no tenga letra no es necesario que tenga letra sino genera una cumbia para que yo la pueda subir a mis redes sociales el problema hoy día la disquera está demandando esta aplicación porque le sacó toda la información de la música de los artistas que tenía entonces saca escucha canciones y genera estos productos ¿quién es el dueño? la disquera el artista ustedes que se ven el prompt o yo que se lo estoy enseñando es una locura en los derechos autores acá hay una locura bien grande ¿se entendió lo de Zuno? sí parece que se entendió ah mira está acá ¿puedes explicarlo? claro gracias ¿qué te pareció? el link que mandaste por el chat se fue no está yo lo estaba copiando ¿el Zuno? lo voy a buscar acá sí no quieren que los le puse eso ahí lo mandé de nuevo ¿no? ¿no? ¿no?